Senadora Lupita Saldaña tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero soñar con el día en que podamos votar perfiles para mi México sin ver de dónde vienen, de qué grupo político vienen. Quiero soñar con que un día le regalemos eso a la educación de este país. No hemos entendido que ayudar a la educación va a ser la única manera de salvar de la pobreza a este país. Solo les voy a leer la formación de la propuesta que hoy quedó pendiente. Hoy, 1968-1973, licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy, en esta Junta, solo quedó un perfil educativo, solo quedó un perfil con trayectoria, solo quedó un perfil con investigación. Hoy, estamos poniendo en riesgo a esta Junta Directiva que va a coordinar la política educativa de este país, tan sencillo como eso. Quiero seguir soñando en el día en que vamos a votar sin acuerdos políticos, en el día en vamos a votar solo con perfiles, en el día en que vamos a votar por la honestidad y por la capacidad. Ese día va a cambiar este México. Gracias, presidente.